En víspera de conmemorarse este sábado, el Día de los Fieles Difuntos, la presencia de visitantes en los cementerios ha sido mínima en comparación con años anteriores, según personal que labora en los Camposantos. En un recorrido por algunos cementerios, ciudadanos entrevistados por CDN coincidieron en que prefirieron este viernes porque hay menos flujo de personas y que es más tranquilo para limpiar las tumbas y orar por el descanso del alma de los suyos. Hoy un día menos, más flojo, vinimos a hacerle la visita aquí a nuestros seres queridos. Oh, que esa gente no está muerta, esa gente está vivo en el corazón de uno todavía, esa gente no lo puede olvidar. Yo siempre vengo porque tú sabes que los seres queridos nunca se olvidan, eso es cosa que a uno nunca se le olvida. Yo estoy adolescente, tengo otra tradición de venir aquí a visitar a mi madre. Uf, para mí muy grande, porque tengo muchos seres queridos que se han ido, en especial dos, en especial, que es mi tía que murió hace, va a cumplir 20 años y mi padrastro que va a cumplir 3 años. Cada día 2 de noviembre esta conmemoración motiva una masiva presencia de visitantes a los cementerios para depositar flores y llevar velas a las tumbas de sus seres queridos. Gracias por ver el video.